Este accidente, donde ya la televisión cubana, Cuba TV, en su página de Facebook, está diciendo que hay aproximadamente más de 100 muertos, entraría en la lista como el segundo más sangriento en la historia de la aeronáutica civil cubana. Y aquí les tengo el reportaje. El accidente de un Boeing 737 este mediodía en Cuba se une a las tragedias que se han reportado en los últimos 30 años en la isla. De hecho, las peores catástrofes han sucedido desde 1989, cuando un avión modelo Illusion 62, con destino a Milán, se derrumbó en La Habana poco después de despegar, causando la muerte de 125 de los 126 tripulantes y matando a otras 20 personas en tierra. 113 de los muertos eran turistas italianos. En total, 145 personas perdieron la vida, clasificando como el peor desastre en la historia de la aeronáutica en Cuba. En julio de 1997, un aparato Antonov 24, con 39 pasajeros, se estrelló en el mar después de despegar de Santiago de Cuba. En 2002, otro Antonov, con turistas canadienses, británicos y alemanes, se desplomó mientras se realizaba la ruta entre Cienfuegos y Cayo Coco. Era operado por aerotaxi. Murieron 16 personas. Más recientemente, en 2010, un avión de la compañía Charter Aero Caribbean, con 68 personas, se desplomó en una zona montañosa de la provincia de Santi Espíritus. El aparato cubría la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana. En abril de 2017, un avión militar se accidentó en la provincia de Artemisa, causando la muerte de ocho oficiales. La aeronave era de fabricación soviética, un An-26, que despegó de Playa Baracoa a las afueras de La Habana. Desde 1989 hasta la fecha, un total de 276 personas han muerto en accidentes aéreos en Cuba. Todavía se desconocen la cantidad de muertos en la tragedia de hoy. Y hasta ahora, el régimen de La Habana no ha informado de un número oficial de personas muertas. Tampoco ha dicho nacionalidades. Estamos a la espera de esta información. Yo soy Juan Manuel. Hasta el momento, lo único que tenemos es el informe que ha salido de las autoridades mexicanas, hablando sobre esta tripulación. Estamos a la espera y seguimos al tanto. Yo soy Juan Manuel. ¡Gracias!